¡Bienvenidos a Datos para Parecer Inteligente, Patricio Borghetti! ¡Eso! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Listo para triunfar! Bueno, la primera pregunta en la pantalla dice así. A ver. Es el animal que produce el sonido más potente. Ah, el elefante, que los elefantes barritan. Sí. B, el lobo gris que aúlla. O sea, el cachalote. El cachalote. No sé cómo se llama lo que va a ser cachalote. Cachala. Voy a decir el elefante, es muy estridente. No me sale, pero... No me sale. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Haz la mímica, a ver, echa al elefante. Eso, muy bien. Idéntico. La respuesta a la pantalla dice que es el cachalote. Sí, hacen un sonido parecido como sonar a los que escuchamos cuando vemos un documental de una ballena, ¿no? Pero ahí te va el dato. El sonido que produce el cachalote debajo del agua puede alcanzar los 230 decibeles. Uy. Lo cual es bastante molesto ya para el oído. Sí. El elefante, que en estos ejemplos que poníamos, 117. La mitad casi. El lobo, 114. Y un león en promedio 110. Ah, está, para el tamaño que tiene. Para que sea una idea, tremendo cachalote, ¿eh? Cachalote el doble. Ahí está. Por lejos ganó. Echáralos la siguiente, por favor. Es la velocidad promedio de las balas. Promedio, ¿eh? Porque hay balas que son mucho más rápidas de acuerdo a la alarma, pero... A, 300 metros por segundo. B, 700 metros por segundo. O C, 900 metros por segundo. Ah, 300, 300, wow, wow. No lo vi venir. 300 metros por segundo es muchísimo. Ya, tranquilo. Muchísimo. 300 metros por segundo. Eso dices tú. Sí. Allá va, mira. Ok. Ya lo perdimos. En la respuesta de la pantalla, 900 metros por segundo. Así es. O sea, hay incluso... Bueno, esto varía del calibre del cañón y también si es de pólvora o de otro tipo de disparos, ¿no? Que incluso ya hay hipersónicos, ¿sí? Para que sea una idea, hay algunas armas. Además, hechas en los años 1930, que alcanzaban 2,800 metros por segundo. O sea, en un segundo ya han pasado casi... Estaban en satélite. Casi en tres kilómetros. ¡Guau! ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué increíble! Por eso cuando dicen, no, es que si disparan me voy a mover. Imposible. No, es una bala. ¿Eh? Ahí está. Siguiente, por favor. Y este es el nombre de las zonas oscuras de la luna. ¿Han visto la luna? Sí. No es completamente blanca, no es totalmente de queso. Tiene grises. A. Esas manchas oscuras se llaman lunares. Luna, lunares. B. Mares. Y hablo de mar, ¿no? De mare, ¿no? Y C. Selenomas. Sí, no tengo ni idea. Voy a decir mares. Mares. No sé por qué. Muy bien. Me gusta cómo suena. Respuesta. Ahí están los mares. La luna está llena de mares, pero no son los mares o los océanos que conocemos. No. No son de agua. No. Aunque ahora han visto que en los polos hay algo de hielo y eso podrías pensar en que la podemos usar para algo. Lo oscuro son grandes formaciones de basalto. Basalto. Mares de basalto. Los antiguos astrónomos cuando observaban la luna y veían eso oscuro, ellos sí pensaban que era agua. Que era agua. Y entonces los bautizaron como mares. Y tienen distintos nombres. El mar, por ejemplo, de la tranquilidad. Sí. El mar, ya no me acuerdo de otro, pero ya te iba a presumir, pero se me fue el rollo. Hablar de la alegría. Ah, ya. Primero me balacea. Sí, sí. Bueno. El chiste es que así se llaman mares. Mares. Bien. Ahí estamos. Me gustó, me encantó. ¿Quién hace el ruido más potente? Es el cachalote. El cachalote. ¿A cuántos metros por segundo viaja una bala? 900 en promedio. ¿Y cómo se le llaman a las partes oscuras de la luna? Mare. Ahí estamos. Hoy día somos más inteligentes que ayer. Muy poco, parecemos por lo menos. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!